Así que esto es Tarea especial Especial tipo Juanito O especial tipo Carlitos Especial de Voy a hacer y voy a obligarlos Porque Siento en el fondo Muy en el fondo Que hace falta obligarlos No, profe No hay necesidad No vio, sí Aquí va nuestro index.html HTML Últimamente se ha estado poniendo Muy lenta, pero es por otras cosas Aquí ejemplo Yo le preguntaba por el break Porque yo lo instalé Y me mató mi máquina Qué raro Vamos a realizar Una práctica En equipos De máximo Cinco integrantes Mediante la cual Vamos a crear Una landing page Con cuatro elementos Dos puntos Características Generales Luego vamos a meter Cultura y religión Religión Edificaciones Y gastronomía La landing La landing page Debe de cumplir Con los estándares De Header Header Nap Puder Y Colocar Elementos Programados En javascript Y ccs Para Hacer Una página Informativa Mediante la cual Se promocione Y cede a conocer Alguna de las siguientes Culturas Dos puntos Guardo ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Giphop Ya es momento Que hagan trabajo De ramas Completo Para aquellos Que no lo han hecho Ahorita lo voy a explicar Y Au Eso duele Ejemplo Especial Creamos Repositorio Lo vinculo Control N Gid init Listo Gidat Listo Git commit Página Landing Listo Git push Origin Master Listo ¿Quién Quién ya tiene abierto Todo? ¿O quién quiere jugar Conmigo? ¿Quién quiere jugar Porque para que sea Trabajo colaborativo Tenemos que ir a lo siguiente Vamos a ir a settings Colaboradores Espera, espera, espera Y deja auténtico esto Espera, espera Deja auténtico Listo Así que en colaboradores Vamos a agregar personas Y necesito Tres voluntarios A ver A ver, agrégueme Profe ¿Cómo apareces? Ah, aparezco Como Brian Cruz Tal cual Todo junto B-R-A-Y-W-N Con doble N ¿Eh? Doble N Doble N Ajá Ah, sí ¿Aquí? ¿Este? Sí, ese es ahí Sí Uno Otro, por favor Yo aparezco Como No escucho Yo aparezco como L-A-0-1-2-7 L-A-1-2-7 0-0-0-1-2-7 0-1-2-7 Ahí está Y uno más Uy, no se montó Nene Reche ¿Cómo apareces? Que no te buscaré Creo que no está ¿O sí? Sí, profe Se tomó su día Bien Estás tomaría, Marisol ¿Cómo apareces, Marisol? Uy, estoy conectando ¡Yay! Bueno Bueno, mientras tanto Aquí, por ejemplo Brian ya aceptó Y nada más falta Que Artur acepte ¿Qué es lo que van a hacer? Número uno Van a hacer un GitClone Del mío ¿Va? Pocas palabras Se van a meter Al código Y vamos a poner GitClone Y la URL Esta es la URL Ok, 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 ok Esto es lo que van a poner ¿Va? Ajá Luego Bienvenidos a la Sagrada Línea del Tiempo Porque lo que vamos a ver es Esto Me gusta este Porque está genial Se ve lindo Está mejor que la documentación oficial Es lo peor Tenemos que Esta es la Sagrada Línea del Tiempo O sea Todas las versiones Que tenemos De nuestro código Y tenemos que hacer Fusión de ramas Y esto es lo que va a pasar Cuando hagamos una fusión de ramas Entonces Primeramente Tenemos A la rama principal Que es la que ahorita Estoy manejando Como rama master Y ojo Cuando estamos trabajando En un equipo Ya Para sacar a producción Es la rama main Y la rama main No se toca Por eso se tienen que crear Subramas Que es esta Por fin La de feature Que es para poder atender cambios O la rama D Que es para los desarrolladores O para diseñadores Entonces Por ejemplo ¿Ya hizo Brian su copia? Ya Entonces Lo que tú vas a meter Es lo siguiente Voy a crear Aquí adentro Aquí Lo que vamos a hacer Es de que Yo voy a simular Las cosas No voy a meter Los cambios Yo ¿Va? Sí Así que Número uno Tú vas a poner Git branch Para crear Tu rama Tú vas a hacer Mi dep Ok Branch Le pongo el nombre Que yo quiera Tú eres mi dep Ah bueno Voy a poner dep Y ahora Para que entre Mi dep Tiene que meter Git checkout Dep Y aquí te dice Que ya estás En la rama dep Si quieres Lo hago Con el Git bash Para que vean Los colores Ah no O sea En el name Yo le tengo que poner Tal cual dep Si Reitero Ya hiciste Mi clon Ya Ya también Ya creé Mi branch Este es mi clon Que tú creaste Estamos de acuerdo Si Entonces Tú debes de estar acá Digamos Digamos que lo voy a poner Así Para que se vea ¿Ves como ya dice dep? Sí Bien Ahora Lo que tú vas a hacer Es que aquí En este código Tú me vas a agregar Un formulario Aquí quiero que me agregues Un formulario Que tenga Nombre A pedido paterno Edad Y un botón Va A ver Es nombre Nombre A pad A mat Y botón Exacto Y tú ahorita Métele Rápido Mete esos cambios ¿Va? Sí Sí Ahora Arturo Git branch Tú vas a hacer Mi testing ¿Va? Así que vas a hacer Mi test Entonces tú metes Git branch Test Luego Git checkout Test Para que entres A tu rama Test Arturo Sí Lo estoy clonando Ah va 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 ¿Ya estás listo Marisol? Pues listo no Pero prepara Ya lo mantiene El set Bien A ver Listo Listo Y tú Marisol Vas a meter El git branch This Y luego El git checkout This Ok Nada más se le pone El git branch Se pone git branch Test Luego Git checkout Test Más arriba No le puso nada Para enlazarlo Desde el git No Yo ya lo tengo Enlazado Y tú Al clonarlo Viene todo lo que yo puse Vamos bien Ahora Arturo Tú me vas a crear Aquí La carpeta De javascript Me vas a crear Un script El cual Simplemente Haga una función Y que diga Alerta Y que diga Lo que tú quieras Va Y Marisol Tú me vas a crear La carpeta CSS El archivo CSS Y mete Una regla General La que quieras Va Ok Sí Cruz ¿Estás listo? Este Ya me falta el botón Bien Mientras tanto Checkout Faster Y that Y commit Ramas Ahí está Ya mandé Ese cambio Aunque diga Que todo Está vacío Ya mandé El cambio De las ramas Ahí está Listo Cruz Cuando hayas Tengo el código Ya lo tienes Reitero Tú tienes Que estar En DEP Te tiene Que aparecer A ti Y tú Vas a meter Git push Bueno Ya sabes El git At Espacio Punto Luego El git Commit Y vas a decir Formulario Y luego Vas a meter El git Push Origin DEP Y metes El enter Git Es git At Punto Luego es Git Es Es git push El git commit No se te olvide Y el push Pero para ti Sería Primero vamos A meterla En DEP Entonces todavía No le doy No, todavía No le des Ahorita Primero deja Que primero Sea Cruz Tú me dices Cruz Ay, ay, ay Ay ¿Qué pasó? Ah, ya ¿Qué pasó? ¿Qué te dice o qué? Ya Bien Actualizo Ahí te lo dice Ya tiene dos ramas Esta es mi rama Y esta es la rama del dep Oye, ¿sí metiste el cambio en dep? Sí Pues yo no lo veo A ver Aquí está el dep A ver, otra vez revisa, por favor Dep Actualizo Dice que hace 15 minutos No has hecho el commit A ver, mételo tú, Arturo Aquí por lo menos ya metió la rama Pero no metió tus cambios ¿Sí metiste el ad? ¿Sí guardaste? Ah, buena pregunta Arturo Mete tu cambio Sí voy A ver de nuevo, profe ¿Qué dice página landing? Este es mi index Aquí está mi dep A ver Comparte pantalla Vamos a ver ¿Qué estás haciendo? Vamos de chismosos Espérame Déjenme meto el nala Porque estoy con un chill Perdón, perdón Ya no es en dep Como antes ¿Me manda, Rol? Me manda A ver Comparte Voy Bien Great Qué 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 y igual Marisol trata de meter tu cambio a ver quién lo mete primero voy como me había dicho que era para seleccionar el dev es que yo lo hago con git kraken entonces lo estaba haciendo con internet gráfico a ver si con la consola me lo responde a ver primero comparte porque así no puedo es que no me deja porque estoy envedora no sé qué le pasa a esta cosa voy a despedir a este dep no ¿le puedo compartir con el celular? veo un dedo mire ahí se ve cámbiate al código a ver es mi otro código atínale ese pulso de maraquero este es el form aquí ya tengo el form ya lo guardaste ya está guardado controles al código del git aquí está el git dale un poco más de suma a tu celular para o sea acércate ahora quieto dice git branch dep ajá ahí existe metiste el git check out es que le digo que lo andaba haciendo con dep con consola ajá ahí está ahora vete a tu código el html este no es es este ajá no sé agrégale un label agrégale lo que quieras vamos a copiar esto porque capaz de que hiciste los cambios en otra y no lo no lo subió ahora sí sin nada ajá luego guarda ya vete con el git at espacio punto ajá luego el git commit ¿no? luego el git commit le hago el git push voy, 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 voy ni tú la entiendes güey pues yo no sé qué es eso es el git yo por eso utilizo para eso mi extensión es más bonita a ver tantito voy a guardar el archivo sí ya se ve mi pantalla sí, sí veo a ver estás en test ya hiciste todo eso ¿no? dice que ya existe test no le puse el git push pero primero hiciste el add y el commit ¿no? sí dale enter ¿otra vez? sí, dale el git push origin test quítale el menos ¿ya aceptaste mi invitación? sí a ver yo digo que no ¿otra vez? entra al gip hop y ahí debe de aparecer en la parte de arriba donde está la campanita las notificaciones ya creo que ya ¿listo? listo ¿ya está igual tu cambio? sí supongo que ya Marisol ¿ya está tu cambio? no estoy en eso solo era nada más poner una regla y ya solo una no, sí pero me perdí en esa parte por eso ay ahora ¿ya está tu cambio Brian? sí pero no me no me salgo mis contraseñas no sé por qué no no sácate a la fregada necesito otro dep a ver déjame compartir estos dep de hoy en día a ver checa otra vez porfa el mismo después de que ya oye mi código si no pues ya me mato aquí ya tengo mi test y aquí ya aparece el javascript estamos de acuerdo no parece el mío en dep sigue el mío ah ya debe aparecer así ya va a darle refresh aquí está el dep sigue el mío ¿qué carajo? me mato estos dep ya no los hace como antes así que voy a tomar ahorita el cambio porque lo que yo quiero es que en mi rama principal jale el cambio que hizo testing ¿estamos de acuerdo? porque necesito unificarlo entonces para eso tengo que ir a donde dice pull request profe a mí ya me parece lo del dep voy a ver ahorita aquí va aquí tiene que salir y le voy a dar un nuevo pull request y me dice a ver ah mira o hace un minuto va entonces vamos a jalar la rama dep y me dice ah mira ahora sí ya metió el cambio ya ven que se ve de color verde y voy a crear el get pull request y le voy a decir este dep se tardó demasiado hay que correrlo jale creo el pull request automáticamente checa que no haya conflictos porque pueden existir conflictos porque ahorita van a ver vamos a crear un conflicto así que hago el merge listo ya está hecho el merge si verifico mi código aquí ya están los cambios que había hecho cruz estamos de acuerdo ahora yo necesito jalar los cambios que hizo testing va entonces nuevo pull request y ahora vamos a jalar los de testing y los de testing agregó esto estamos de acuerdo mientras tanto Brian está vivo sí necesito que metas otro cambio a tu código ahorita agrégale que métele otro botón métele otra etiqueta métele lo que quieras pero que sea rápido agregamos la js empieza a checar y me dice pues no no hay ningún conflicto y hago el merge y ahí está ya agregué el js estamos de acuerdo estamos bien ahí o no ya metiste tu cambio ya está cargando ahora marisol 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 necesito que agregues aquí el link de la css vale y también metas el cambio ya está profe bien ahora voy a juntar la nueva actualización que hizo mi dep igual hago otro pull request nuevo traigo los cambios de dep me dice que agregó esto creo el pull voy a decir lo hizo bien marisol me dices cuando tengas que ya agregaste el link y quiero que aquí abajito tú vas a agregar otro formulario va y nada más agrega dos elementos a ese formulario vamos a crear un conflicto porque si vean si yo ya tengo mis ramas pero si me cambio a dep a él no le aparece el js estamos de acuerdo y si me cambio a la css tampoco poco le aparece el javascript y a test solo le aparece buenos días y la página landing no le aparecen los cambios que hemos hecho estamos de acuerdo si entonces vamos a hacer un conflicto cuando ocurre un conflicto cuando voy a meter código en lugares que ya existe código ya está tu cambio marisol entonces ¿me específico eso es que pero eso se ¿Ya está, Marisol? Y si no voy a hacer que Arturo haga que conflicto. Vamos a ver si ya está. Dice que no hay nada. ¿Por qué cuando quieres meter conflictos no se dejan? Y cuando no quieres conflictos... Arturo. Sí, te hago en el índex, ¿no? Sí, aquí. Métele un formulario. Sí, voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miau, miau, miau, miau! El push lo hago desde mi rama, desde texto. Sí, desde texto. Aquí cuando estén trabajando en colaborativo, lo tienen que hacer siempre desde su rama. Listo. Bien, entonces. Nuevo. Vamos a jalar los cambios de test. Aquí están los cambios. Se dan cuenta, dice que borró algo y agregó algo. Y ahora aquí está. ¿Qué dice? Que no puede realizar de forma automática el merge. ¿Por qué? Porque ya encontró que existe un conflicto. ¿Por qué existe ese conflicto? Porque hay dos secciones de código en el mismo lugar. Por parte de diferentes ramas. O sea, los que vieron la serie de Loki es cuando tenemos, ¿qué? Una variante de Loki. Creo el pull. Cuando entra la verificación, te dice, esta rama tiene conflictos, debe de resolverlos. ¿Dónde se encuentran esos conflictos? En este archivo. Vamos a resolver los conflictos. Y aquí está. Ahí es donde usted elige cuáles son los cambios que se van a quedar, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, yo tengo que teníamos esto. Y tengo este formulario. Y me dice, mira, oye, test metió esto. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿O te quedas con ambos? Aquí es donde yo, como dueño, como project del, decido qué hacer. Entonces, o puedo borrar los cambios que él hizo. O puedo dejar los dos. Entonces, por ejemplo, pues, ¿sabes qué? Esta parte de nombre ya la tengo. Entonces, lo borro. Esta parte del test la borro. Y yo digo que me voy a quedar con dirección. Pero no va a ir ahí la dirección. Yo digo que esta dirección la voy a meter acá. Y voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Porque así es como debe de quedar. Una vez que ya lo terminé. Ya me va a permitir hacer esto. Enmascarar los cambios. Y confirmar el merge. Ya que está hecho. Ya puedo crear el merge. Y ya puedo fusionar el código. Y ya puedo poner el código. Listo. Si me voy al código. Aquí dice. Y aquí están los cambios que yo hice. Ahora, necesito que DEP jale esos cambios. y necesito que testing jale esos cambios. Entonces, para eso, ¿a qué tengo que hacer? Primero, cada quien tiene que estar en su propia rama y segundo, tienen que hacer un git pool. ¿Un git pool a qué rama? A master. Master, ¿no? No, sino cada quien a su propia rama. Entonces, por ejemplo, comparte, por favor, Arturo. Ahí se ve. Sí. Primero, meten a más el comando git pool. Nada más, ¿le doy enter? Sí. Ahí está. Ahora, quiero que vean bien que ahí dice... ¿Dónde está el pool? Ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Dice, enumeration, ocho objetos. Luego, empieza a obtener los cambios. Y luego, les dice, desde tal. Y dice, master y test. ¿Ya lo ven o no lo ven? Sí. 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 Y dice, no hay información de rastreo para la rama actual. Por favor, especifica a qué rama quieres fusionar. Y ahí tienes que poner el git pool y la rama. Entonces, ¿qué tendría que hacer él? Git pool test. test. ¿Así nada más? Sí. Pero falta una cosita. ¿Qué creen que sea? Ahí sí que el repositorio. Exacto. Porque sí alcanzan a ver, ¿no? Que ahí dice, git pool, remoto y la rama. ¿Sí lo ven o no? Sí. Entonces, aquí le doy git pool. Espera, espera, que se me traba. Yo no veo. Ya no sé qué pasó. ¿No se está viendo? Yo veo el gip hop. Sí, estoy básicamente el link, ¿no? ¿Se pone el link? Sí, sí. Pool. Ajá. Git pool. ¿Y de ahí le doy test? Sí. Oh, my God. Ahí está. Luego, luego lo jalamos. Ya ahí está. ¿Ya vieron qué pasó con su código? Porque ahí dice, en el índex se jalaron los 28 cambios. ¿Sí lo vieron o no? ¿Qué es lo que tendría que hacer Cruz? Cruz, exactamente lo mismo. Jalar sus cambios. Jalar todos los cambios. ¿Sí les queda claro? Rama por rama, entonces. Es por eso que cada quien trabaja en su rama. O sea, cada rama hace su pool. Su función. Lo va a jalar del máster. Exacto. ¿Sí lo entienden o no? Sí, ya yo ya entiendo. Déjame. Para no estar clonando. Exacto, para no estar clonando. Así es como se trabaja en la realidad. Ahora deja, comparto. Por ejemplo, ahorita yo ya lo bajé y ya veo la función de Luis. Exacto. Porque ya jalaste todos los cambios. Por eso máster tiene todos los cambios. Y aquí están todos los cambios. Entonces, yo quiero mostrarles esta. Esta es una herramienta que yo utilizo para jalar cambios. Aquí, mi control de código fuente. Y aquí me deja comparar todas las ramas. Y aquí me dice cómo aparecen los códigos de ellos. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, desde aquí yo puedo ver cómo está trabajando mi equipo. Por eso aquí puedo ver cada commit que han hecho, cuáles son las ramas y qué ha hecho cada uno en su rama. Y puedo decir con qué me quedo y con qué no me quedo. ¿Sí les queda claro? Ahí necesita la extensión de GitHub, ¿verdad, profesor? Sí, es esta. ¿Quién extensión es? La de GitHub. Tengo ETA. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces, de esto, van a escoger 10 culturas más raras y más extrañas del mundo. Quiero que agarren una de estas. Van a armar equipos. Uno se va a encargar de la landing page de la principal. Uno se va a encargar de la CSS. Uno se va a encargar del JavaScript. Uno se va a encargar... ¿Sí? ¿Por qué son de máximo 5? Rama 1, rama 2, rama 3, rama 4 y rama principal. ¿Les queda claro? ¿Sí? ¿Dudas? Para que vayan aprendiendo a trabajar en equipo en código. ¿Dudas? Entonces, no hay dudas. Entonces, nos vemos. Adiosito. Profe. Mande. ¿Tiene que ser de esa misma página que nos puso? Pues, busquen de las más raras del mundo y agarren una. Ah, va. No se vale repetir, ¿eh? Sí. Gracias. Adiós. 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 Adiós.